La Plaza 24 de Abril fue el escenario de varias luchas estudiantiles y acá era donde los estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales disfrutaban su Semana U. Sin embargo, este año la plaza lució diferente. Y es que así se veía la 24 durante la Semana U años anteriores. Pero este 2015 solo se veían estudiantes de paso. Si bien los de Ciencias Sociales tuvieron algunas actividades durante la Semana en su nuevo edificio, muchos sí extrañaron disfrutar en el campus Rodrigo Facio como antes lo hacían. Creo que tal vez como todo el tema de que no se le siempre hay una tarima con conciertos en la 24 de Abril, acá no tenemos como tal vez la oportunidad de poder tener actividades, digamos, de ese índole. Pero igualmente acá ya vi como el cronograma, había actividades bastante interesantes, de actividades hasta deportivas, entonces creo que se va a exponer bastante como todo el ambiente de estar en la sede central, pero contrarrestamos acá con las actividades que van a hacer las diferentes unidades académicas. Últimamente yo creo que como desde el primer año que entré, la Semana U siempre han ido como para abajo y ahora que estamos en un nuevo edificio y que es más fácil pasarse a la sede central, yo creo que va a ir aún más para abajo. Sin embargo, no faltó quienes tuvieron expectativas altas sobre la Semana U, a pesar de estar lejos de la Plaza 24 de Abril. Este fue el caso de Carolina y Santiago. Bueno, sí se va a vivir diferente, ¿verdad? Porque obviamente sí nos delimita un poco geográficamente, digamos, el espacio, pero sí hay muchísimo más espacio para otro tipo de actividades, como por ejemplo ahorita estaba viendo que estaban haciendo yoga aquí. La verdad siento que no, porque bueno, aparte de que van a haber como muchas actividades acá en esta nueva sede, también el día del transporte ayuda bastante a llegar rápido a la sede central donde está todo. Quedará en la memoria y en el recuerdo de muchos las veces en que los estudiantes aprovechaban este espacio de luchas sociales para su recreación y el conocimiento durante la Semana U. Y le tocará a las futuras generaciones apropiarse del nuevo espacio que le seguirá recibiendo para su formación profesional en la ciudad de la investigación.